Cuentas de pago básicas. ¿Qué son? Una cuenta de pago básica es un tipo de cuenta corriente que puedes dar de alta en cualquier banco y te permitirá realizar las operaciones bancarias más comunes, con un coste máximo de 3 euros al mes o incluso ser gratuita si te encuentras en riesgo de exclusión financiera. Para poder solicitarla tienes que cumplir una serie de requisitos, recogidos en una normativa específica, como por ejemplo, no ser titular de otra cuenta en España. En ese caso tendrías que cancelarla. ¿Quién puede solicitarlas? Las personas que residen legalmente en la Unión Europea, las personas solicitantes de asilo, las personas que no tengan un permiso de residencia pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho. ¿Qué operaciones se pueden hacer? Con estas cuentas se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones de manera ilimitada. Depositar fondos, retirar efectivo en los cajeros de tu entidad o cajeros de la Unión Europea, realizar operaciones con una tarjeta de débito o de prepago y pagos de compras online. Y de manera limitada se pueden efectuar domiciliaciones y transferencias con un máximo de 120 operaciones al año. ¿Qué hacer si el banco me deniega la apertura de esta cuenta? Hay tres casos en los que el banco te puede denegar la apertura de esta cuenta. Si eres titular de otra cuenta en España. En ese caso tendrías que solicitar la cancelación de la misma. Si no aportas la documentación requerida para la apertura. Entonces asegúrate de que el banco no te está solicitando requisitos innecesarios, en cuyo caso pon una reclamación, si la apertura es contraria a los intereses de la seguridad nacional o de orden público. Si la denegación no es por estas razones, debes poner una reclamación, primero a tu entidad financiera y si no es debidamente contestada o la respuesta no es satisfactoria, has de reclamar ante Banco de España. Recuerda, las cuentas de pago básicas tienen el objetivo de evitar la exclusión financiera de las personas consumidoras y garantizar el acceso a un servicio de primera necesidad. En nuestra sociedad, no tener una cuenta de pago supone no poder recibir un salario, ayudas, ingresos o incluso contratar servicios como el alquiler de una vivienda. Gracias por ver el video.